Hay mucho que agradecerle al Señor porque llegan a un ciclo ya que están terminando, ya están llegando casi a la meta, faltan los exámenes, la graduación, pero hoy especialmente ellos le van a dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en su vida durante este periodo de tiempo en el que ellos han experimentado diversas actividades aquí en el colegio que le han permitido pues llegar a este día. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú estás de estar reunidos en este lugar. Gracias Señor porque tú conoces nuestro corazón, tú sabes Señor lo que nosotros necesitamos el día de hoy y te pedimos Padre que en la medida de lo que nosotros necesitemos Señor, tú llegas a nuestro corazón y a nuestra vida Padre, que tú en esta mañana seas el centro de esta reunión y de todo lo que hagamos Señor, que tú seas el centro Padre Santo de estas alabanzas, que tú seas el centro Señor cuando leemos la palabra, que tú seas el centro de los especiales, de la predicación Señor, de todo lo que hacemos, que tú seas el centro en esta mañana Padre. Te lo pedimos Señor, en el nombre del Cristo amado Jesús y todos decimos Amén. Vamos a leer la palabra que vienen dos estudiantes, que será José Ángel y Abril. Ellos van a leer el Salmo 23. Así que ustedes, vayan a buscar en su Biblia, cuesta su Biblia, Salmo 23. Vamos. Yo sé que usted se lo sabe de memoria y quédese de pie, vamos a leer el Salmo 23. Pónganse de pie. Salmo 23. Primero año en su Biblia, segundo año en su Biblia y tercer año en su Biblia también. Salmo 23 en todo el mundo. Busque Salmo 23. Tercer año. Salmo 23. Salmo 23. En lugar de estos delicados pasos me ha de descansar, junto a aguas de reposo me pastorearán. Confortará mi alma, me guiará por setas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en calles de sombras, ya muertes, no tomaré mal al mundo, porque tú estás conmigo. Tú eres tu callado, me escondirán aliento. Aderezas mesa adelante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, oraré por los dos días. Muchas gracias. Adelante, muchas palmas al Señor. Así es, el Señor está con nosotros en todo momento. Y el Señor nos ha pedido, incluso en este tiempo, que alabamos su nombre. ¿Cuánto estás preparado para alabar el nombre del Señor en esta mañana? A ver, ¿primer año está preparado? Sí. Segundo. tercero la última copia, tercero oye, ¿qué pasó con tercer año? ¿qué pasó con tercer año? ¿que ustedes no están preparados? Gloria al Señor vamos a hablar al Señor aquí esta mañana vamos a acompañar a los hermanos de jovenos que ellos van a estar despidiendo esta capilla y vamos a hablar al Señor con las palmas aplausos aplausos cantale Señor que al lado dice que está sin control es más que un sonido de su adoración y cuando alabamos para el américo mientras venga viendo mi alma gasta y alabamos mi corazón alabamos mi corazón no me detengo mi Dios vivo está como me voy a callar no me detengo mi Dios vivo está como me voy a callar aleluya ¿cuánto puede levantar su mano y decirle Señor gracias por este día levanta tu mano ayúdenos de tal y dirle Señor gracias gracias por este día gracias por todo lo que has hecho en este año Señor estamos llegando a la meta alabo al que reina alabo al Señor alabo a aquel que la acompañó alabo al que sueño yo alabo al que dueño no hay un poco buen yo alabo al que alemana alabo al Señor yo alabo no a acer ni de la tal ayúdenos de tal alabo al que sueño no hay un poco buen yo alabo al que dueño yo alabo al que dueño Mogemos Segundo Primero Alá 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 Vamos a hacer el mejor batalla Vamos a cantar el segundo amigo K ál avant en el mundo 1 , 2, 3 Alá 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 Vamos Alá 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 Vamos, ¿cómo lo dicen? Vamos, vamos, vamos. Vamos, un segundo. A ver, ¿cómo era la brazo anda? Y ahora todos juntos. ¡Alamar los cinco brazos! El profetor del pecado, su amor es fuerte, grimo de gozo, del rey de gloria, del rey de majestad. ¡Alamar los cinco brazos! El día con el mundo, con su estreno, y nos asombra con maravillas, el rey de gloria. ¿Cuánto se sabe el color? ¡Nasca suprime! ¡Escaltadón! ¡Nasca suprime! ¡Alamar los cinco brazos! 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 No existen hombres, todos pecados, no se atacaste, no conocimos el rey de gloria, el rey de majestad. No existen hombres, todos pecados, no se atacaste, no se atacaste, no conocimos el rey de gloria, el rey de majestad. No existen hombres, todos pecados, no se atacaste, no conocimos el rey de gloria, el rey de majestad. No existen hombres, todos pecados, no conocimos el rey de gloria, el rey de majestad. No existen hombres, todos pecados, no conocimos el rey de gloria, el rey de majestad. No existen hombres, todos pecados, no conocimos el rey de majestad. No existen hombres, todos pecados, no conocimos el rey de majestad. ¡Gloro al Señor! Ayúdame, levante tus manos y diga, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida en este tiempo. Cierra tus ojos y diga, Señor, gracias, porque estamos a una capilla de terminar este año, porque el tiempo ha pasado muy rápido, Señor, pero en medio de todo este proceso, de todo este tiempo, de todos los días que hemos estado aquí, Señor, Tú has estado con nosotros, Tú no nos estás abandonando. Dale gracias al Señor en esta mañana. Dale gracias al Señor. Diga conmigo, yo quiero levantar a Ti mis manos. Cierra tus ojos para que Tú puedas concentrarte en alabar al Señor, para que no andes con más nadie, sino solamente con el Señor, porque el único que puede ayudarte en todos tus problemas, vamos, cierra tus ojos allí donde estás. Quizás muchos de ustedes no van a asistir a la iglesia en vacaciones porque queda lejos o porque no te llevan a la iglesia. Así que aprovecha este tiempo de alabanza en la que estás con tus amigos, con tus compañeros. Vamos, cántale al Señor y dile. Yo creo en Ti, Jesús, lo que harás en mí. Dile al Señor en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Por aquí hay un espacio disponible. Lo que también te sé, no quedes al vivo. Pero vengan por acá, no vengan, pase por aquí. Aquí en el espacio sé que tienen aquí disponible. Vengan por acá. Todo lo bueno hay, vengan por acá, vengan por acá. Esto es un viernes importante para ellos. Ya la otra semana ellos estarán de examen. Luego salen primero que los demás. Pero es una carrera que parece larga, pero están llegando a la meta. Vengan por acá. Cierren sus ojos. Y ustedes que están acá también, pongan su mano así hacia ellos y digan la señora ayuda a los padres en este proceso. Vamos, vamos a hablar por ellos. Vamos, vamos a hablar por novenos. Pídale por su compañero enviada, señoría de la señora, ayúdalo. Ellos están llegando a una meta. Pero ahora necesitan, señor, no bajar la guardia, seguir estudiando. Salir bien en los exámenes. Señor, ayúdanos en este proceso. Que a ellos no les falte nada, señor. Que no les falte nada. Oren por ellos. Que no les falte nada. Si usted quiere acercarse a un compañero de noveno y agarrar de la madre y llorar por ellos, si usted es de primer año, venga. Si usted es de segundo año, también. Si usted lo conoce, usted le dice, voy a llorar por ti. Venga, puede pasar. Está bien. Sin ningún tipo de pena ni vergüenza.